...de la final de este martes, de la Secretaría de la Biblia. Y más cosas que agradecer, que nos agradezco. Se ha improvisado en el campeonato, un año de la Biblia de Madre Mágicos. Con un convenio de 18 puntos hasta los 9, que le ha dado el 5. Y más cosas que les da, que no se dan, que no se dan, que no se dan. No los puntos de la Biblia. Pero los 100, no hay nada. Es un puro, ¿no? Hacemos la entrega seguida del tercer lugar. Del primer lugar, 10. El tercer lugar del torneo de 10, Bruto Finca, va a ser un abogado que se ha recibido un tronco de un millón. Va a ser un abogado de la mirada de la patada de un millón de euros. Bruto Finca, por eso fue un abogado de que tuvieron un tronco. ¡Apañate! ¡Pasa por allí, grámalo! Andrea Gospoda, en el tercer lugar. Giovanna Villas, presidente de la Patroquia de Seguridad de Minas. ¡Gracias, tío! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.